hola hola chicas cómo están chicas y chicos muy buenos días feliz jueves ya es como viernes chiquito ya casi fin de semana les deseo que tengan un bendecido jueves un hermoso día y que disfruten su día al máximo muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo gracias y bienvenidos a todos los que se han ido agregando a este canal si vienen por parte del canal de las uñas pues me conocerán que hago hago uñas soy rosa sandoval y para los que están agregando en este canal que no saben aún que tengo un canal de uñas los invito a que pasen a mi casita donde yo les comparto cómo realizó las uñas acrílicas voy a empezar con mi café ya son las 8 y media de la mañana ya no aquí media arregladita estoy esperando una clienta tengo una cita de una clienta nueva a las 9 de la mañana fíjense que últimamente me han llegado clientas nuevas y yo creo que ya perdí hasta una después les contaré esa historia el por qué pero bueno muchas veces el ser sincera o el decir la verdad pues como que no no ayuda del todo pero esa soy yo así que no puedo no puedo no puedo ser alguien diferente o mentir sólo por ganar dinero así que pues quiero quise pasar a saludar las voy a prepararme mi café estoy editando ya el vídeo para subirse los al canal de uñas porque todavía no se los he subido pero lo estoy editando para subirles ya ese ese contenido al canal las que me siguen en snapchat ya vieron un poquito de qué se va a tratar pero antes el café ya saben que no puede faltar el café así que todas las que se han hecho adictas al café viendo mis vídeos pues saben que el café es bien indispensable en las mañanas es una ricura y también hay unas chicas que me comentaron que si yo les podía hablar un poquito sobre las ollas de royal prestig de royal prestig porque me estaban diciendo rosa yo quiero comprarlas pero no sé qué tan buenas sean no sé cómo está la calidad y otros me comentaban que se les las tienen pero no la saben o sea porque se les pega la comida entonces a mí me pasaba al principio también yo no tengo tenemos como tres años que las compramos y también al principio créanme que yo decía para qué compramos eso si se nos pegaba la comida pero todo tiene su chiste y todo tiene el por qué tiene sus instrucciones así que más al ratito que termine yo mi clienta les voy a platicar un poquito de eso para las que están interesadas ahorita vamos a tomar café vamos a tomar cafecito miren traigo la blusita de esta de la página de Shein esta está bien bien cómoda y como les digo que no esté la gruesa pues me gusta solo estas mangas están como un poquito grandes miren pero me gusta pero como yo luego me las subo para acá pues para mí está perfecto así que vamos a tomar café cuál taza nos tocará el día de hoy como estoy esperando a mi clienta me voy a servir mi café en esta taza recuerden que esta tiene tapa y así me puedo conservar mi café caliente vamos a servirnos una taza chiquita de café empujar la cafetera para allá y apagarla miren esta es la tapa de esta taza listo quedó el café está en su punto vamos a ponerle su taza y vámonos para el cuarto de uñas vámonos para el cuarto de uñas a seguir editando ese video quiero comentarles algo quiero comentarles que el día de ayer miércoles ya no quise ya no 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 quise grabarles si les grabé en la mañana cuando me levanté les grabé pero es más no quisiera ni tocar el tema porque créanme que me da sentimiento pero quiero comentárselos para las personas que quieran ayudar te van a decir que siempre yo bien chillona verdad pero no sé no sé yo se los he dicho hasta en mi canal de uñas soy muy chillona no sé no puedo ser no puedo ser más fuerte como a veces yo quisiera pero bueno miren en el canal de uñas aquí en esta plataforma tenemos una amiga una compañera o una youtuber que se llama patinels muchas de ustedes la conocerán a lo mejor para otros ella es nueva ella es una persona que ha pasado por muchas cosas duras ella se los ha compartido en su canal y apenas estaba saliendo de una parálisis facial cuando el día de ayer en la mañana falleció su hija y eso es un es el peor dolor que puede pasar una madre ya se imaginarán cómo está ella y creo que en este momento pues en lo menos que ella puede preocuparse sería lo económico pero saben que en esos casos pues uno nunca está preparado nunca nunca está preparado y pues el dinero siempre va a ser falta yo les posteé en mi Facebook en mi Instagram y en mi canal de las uñas en mi canal de Rosa Sandoval les posteé una foto y les posteé el Paypal de ella para las personas que gusten ayudarla con un dólar 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 con dos pesos tres pesos con lo que ustedes gusten donárselo pueden donárselo en ese Paypal de ella yo se los voy a dejar también aquí abajito en la cajita de información para todas las que gusten cooperar es un momento muy muy difícil que ella está pasando muy duro y pues los que gusten ayudarla pueden encontrar pueden pueden colaborar ahí en ese Paypal de ella directamente ella lo va a estar recibiendo yo 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 le pregunté a ella si yo sé que ella no tiene cabeza en este momento para eso y yo le pregunté que si será una manera en que yo a la distancia la podía ayudar me dijo que sí que estaba bien y pues esa es la manera en que yo la puedo ayudar en compartírselo con ustedes que todos aportemos un granito de arena lo poquito que podamos ayudarla para que ella se ayude con todos estos gastos que se le se le están viniendo encima y pues no se preocupe a lo mejor en este momento por eso porque ya suficiente tiene con el dolor que siente yo ayer cuando me enteré pues la verdad pasan tantas cosas en la cabeza de uno que ya no quise grabar yo ya no no les pude grabar yo ya no les pude grabar porque si me sentí triste me sentí mal me sentí triste por ella y ya no ya no les grabé el día de ayer pero pues les pido que los que gusten los que gusten apoyarla y compartir algo con ella pues lo puedan hacer directamente al Paypal de ella es un momento muy difícil y yo lo sé lo he vivido en carne propia digámoslo así porque mi mamá perdió uno de sus hijos es el peor dolor que puede pasar una madre por eso no quiero tocar mucho este tema porque la verdad es que todavía traigo ese sentimiento aquí solo quise dejarles ese mensaje pues si alguien gusta ayudarla ahí va a estar su Paypal pues les cuento ya son las 3 y media de la tarde y apenas voy acabando de trabajar gracias a Dios bendito Dios el día de hoy tuve trabajo tuve 3 clientas en la mañana una de ellas fue nueva y las otras dos son una ya es de tiempo y la otra es la tercera vez que viene pero gracias a Dios pues ya tuve trabajo y de verdad que estoy estoy muy muy contenta pero también tengo mucha mucha hambre y no sé que voy a ir a comer vieron la taza de café que me tomé en la mañana eso fue todo y este que me trajo una de mis clientas miren me trajo este frappe y es lo único que he comido así que ya la verdad es que si tengo hambre voy a ver que vamos a comer ahorita creo que todavía tengo un poquito de arroz y frijoles no estoy segura y si no pues rapidito voy a cocinar algo para comer porque si ya mis tripas están comiendo una a otra y miren chicas mientras estaba ahí con una de mis clientas me llegó este paquete ya lo estábamos esperando pero no sabíamos si iba a llegar el fin de semana el sábado pero que bueno que llegó hoy porque ya me urgía el cartucho para el filtro del agua que ahí debe de venir y para las chicas que me preguntaron respecto a estas las ollas de royal prestige les voy a mostrar les voy a mostrar esto y les voy a hablar un poquito del tema aquí encargamos unos sartenes y ahorita se los voy a mostrar vamos a sacar esto voy a sacarlo de una vez esta es una pila para el filtro este supuestamente en compra de los sartenes este nos lo dieron de regalo es el juego de cuchillos así que vamos a ver miren aquí viene el cartucho el cartucho para el filtro del agua es este la se me urgía porque de ahí si nosotros tomamos bastante agua y acá este es cartucho es un filtro pero para la regadera estos vienen más chicos es así miren a ver si ahí se puede apreciar ahí estos son para la regadera que también ya nos toca cambiarlos si viene a ver los encargamos y esto es esto no se ni que sea vamos a ver encargamos unos sartenes pero no se que sea esto ok en la compra de los sartenes como esos son nuevos te vienen de regalo estas espátulas ya me acordé esta que es para los sartenes y estas espátulas vienen de regalo estas que son para esos sartenes para poder usarlas tan bonitas si me gusta porque recuerden que yo tengo todo en color rojo este tiene que ser el sarten chico es nueva presentación aquí viene el instructivo aquí viene la tapa miren que bonita está bueno todo lo nuevo está muy hermoso vamos a sacar esto si este es el sarten pequeño y aquí vienen sus instrucciones miren a mi siempre me gusta leer las instrucciones para saber como se usa estos son los nuevos que sacaron ellos y pues quisimos encargarlos el juego es el juego de tres esos son los chiquitos y vienen así el secreto de estas ollas es que tienen que usarlas a fuego lento para que todo se cocine bien y no se pegue este es el chico y miren viene así con la tapa este tiene que ser el mediano igual viene el instructivo viene la tapa para la tapa y el sarten este es el mediano el sarten mediano es el que comúnmente usamos más el de este tamaño y acá tiene que ser el grande o sea el más grande así viene la compra el juego de tres pero si quieren comprarlo individual pueden comprarlo individual también esta la tapa oh miren este trae su agarradera este trae la agarradera si hay acá aquí la trae la agarradera miren y este es el más grande igual viene y bien es el más grande miren me gustó me gustó porque trae su agarradera para la carne y todo eso está bien bueno pero están bien pesados y por último la cafetera ya saben aquí no me puede faltar la cafetera esta cafetera la quería yo de regalo desde la navidad pasada pero hasta apenas se me hizo comprarla miren así es esta cafetera se pone el café aquí es algo muy diferente a la cafetera convencional y esta se pone en la estufa también yo fui a la presentación de esta cafetera y desde ahí me gustó bastante no solo café pueden hacer también pueden poner té pueden poner pues hasta solamente agua para las personas que usan la tetera pero también la pueden usar como tetera aquí se pone se mete el café se mete el café se pone el agua se pone el café y va aplastándolo así cuando llega hasta arriba empieza a sonar y ya nada más lo sirven y el café se queda se queda hasta la parte de abajo no se viene está muy buena miren ahí está sellado y ya nada más sale así está muy muy bonita y muy práctica esta cafetera me gusta bastante desde que la vi me gustó eso es lo único que encargamos pero como les digo nosotros agarramos esos sartenes porque salen muy buenos la verdad es que salen muy buenos el chiste y el secreto está que tienen que usarlo a lumbre baja no tienen que usarlo a lumbre alta porque es cuando se pega la comida y otra de las ventajas que tienen esas ollas es que tienen garantía de por vida si por ejemplo yo les conté que mi olla de presión ya no me funcionaba ya la envié y ellos me van a mandar no solamente me van a mandar una nueva sino me van a mandar la versión nueva y eso es algo que por la verdad a mí me gustó por eso decidimos agarrar los sartenes porque muchas veces compramos sartenes y sartenes y sartenes y gastamos el mismo dinero que nosotros invirtiéramos en estos sartenes y saben que si algo les pasa pues se los van a cambiar como el cuchillo que también se calcomió me dejaron uno nuevo y se llevaron ese viejo así que la garantía pues la verdad es que si vale la pena miren chicas este regalo que me trajo mi clienta la última del día de hoy me mandó mensaje que se podía atenderla y ya vino es la última que atendió ay quiero sacarla y no puedo miren yo esta crema yo se la había déjenme limpiar la cámara que está opaca esta crema yo se la yo la se la había olido en sus manos y le dije que olía bien rico y me dijo que ella me dijo cuál era y yo no la había ido a buscar pero ella miren me la trajo de regalo esta está en aquí en Bad & Body Works huele bien bien rico no sé quién de ustedes la use pero huele muy rico y me la trajo de regalo o sea aquí la voy a la voy a acomodar ahí en donde tengo las cremas miren quedó tiradero miren de aquel lado pero bueno ya mañana limpiaré porque ahora tengo que ir a limpiar ya mañana limpiaré aquí porque ahora tengo que ir a limpiar el tiradero que quedó en la cocina de los sartenes y todo eso vino la muchacha a limpiarlos ven que les dije que voy a venirme a instalar el cartucho y a limpiar bien el filtro entonces vino a lavarme las ollas a limpiar el cartucho a limpiar el filtro y todo eso y tengo que ir a limpiar todo eso así que aquí me despido nos vemos hasta un próximo video pasen buenas noches chau chau